El Congreso Nacional Este memorable evento concluyó con una presentación de la Orquesta Bar Cinsano y el Ballet Valparaíso Tango, el cual queremos compartir con ustedes el día de hoy y dejar las imágenes de este destacado artista porteño que es don Oscar Aníbal. Disfrutemos de esta recopilación de imágenes. La voz del cantor porteño Oscar Aníbal. La voz del cantor porteño. 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 Y aunque no quise regreso, siempre se mueve al primer amor Pero la quiera caseró, ven y conmigo Tu sueño, mi vida, tuño es su querer Bajo el burlón, mirarte las estrellas Que con su indiferencia, hoy me ven volver Volver, a ver conmigo Con la frente marchita, la nieve del tiempo La nieve del tiempo, la nieve del tiempo Y sentir, sentir Y con las palmas chicos, a ver esa palma Mi loca pa' recordarte, mi loca sentimental Otros se quejan llorando, yo canto pa' no llorar Tu amor me llegó de golpe, nunca dijiste por qué Yo me consuelo pensando, que fue traición de mujer Barón, pa' quererte mucho, barón Pa' desearte el tiempo, barón Olvidarás de la vio, porque se hace perdón Tal vez, no lo sepa nunca Tal vez, no lo puedas ver Tal vez, te provoque risa Ver, me tiró la tuve Es fácil pegar un tajo pa' cobrarse una traición O jugar en una dada, en la suerte de la fusión Pero no es fácil encontrarse, lo siento que te pongo Como la niña amarrada, al palo del moroso Barón, pa' quererte mucho, barón Pa' desearte el tiempo, barón Olvidarás de la vio, porque se hace perdón Tal vez, no lo sepa nunca Tal vez, no lo pueda ver Tal vez, te provoque risa Ver, me tiró la tuve Eso Eso, para mí, chicos Mi loca, mi solosencia Mi loca de vocación Mi loca para que nunca La falta en el tobacón Pa' que vuelva por la noche Y te vayas con el sol Pa' decirte si a veces Y pa' gritarte que no, barón Pa' quererte mucho, barón Pa' desearte el tiempo, barón Olvidarás de la vio, porque se hace perdón Tal vez, no lo sepa nunca Tal vez, no lo pueda ver Tal vez Te provoque risa Ver, me tiró la tuve El aplauso para estos milongueros de ley Muchas gracias Muchas gracias A la vez Al sabiduría de entrar El marino Que canta esta canción Yo sin ti no vivo O algo de tu boca Cerro no placer Yo me pasé al varón Veniré al cordillero En busca de tu amor Te fui tan cerro alegre Y yo siempre vendrán Y yo siempre vendrán A la sufrir vaso La plaza de la victoria Es un centro social Oh, de mirarte el rumor Como todo yo te voy Mas yo quisiera cantarte Con todo mi corazón Con vera de mi sueño Valparaíso de mi amor Esa fue mi también Así va Gracias